El resultado de la necropsia practicada al cuerpo de la mujer de 26 años ubicada al interior de un auto en Gómez Palacio, indica que la muerte y su causa fue anoxemia por estrangulamiento. Debido a esto, las autoridades ya investigan un posible quinto feminicidio en la laguna de Durango. La indagatoria que llevan a cabo con todos los protocolos de feminicidio para su total esclarecimiento, identificación y detención del responsable, la iniciaron elementos de la policía investigadora de delitos y de la gente del Ministerio Público adscritos a la vicefiscalía. Policías de Lerdo detuvieron a un hombre identificado como Santiago N. de 56 años de edad en el poblado San Fernando por agredir a su esposa. Al llegar al lugar de los hechos, la mujer recibía atención por parte de los paramédicos de la Cruz Roja, ya que tenía una herida sangrante en la cabeza, por lo que fue llevada de urgencia al hospital general. Por su parte, el agresor fue detenido y trasladado a la vicefiscalía de la laguna de Durango, en donde fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por los delitos de violencia y agresión. Una gran movilización policíaca generó el reporte de un menor de cinco años desaparecido en el llamado barrio Guerrero del centro de Torreón. Elementos de seguridad pública y de la agencia de investigación criminal atendieron el llamado de auxilio de los vecinos, ya que realizaban la búsqueda en la avenida Matamoros entre Juan Antonio de la Fuente y Ramos Arispe, pues la madre lo había dejado en la casa de un familiar y al acudir a buscarlo ya no estaba. Tras una hora de búsqueda, lograron dar con el menor al encontrarlo dormido en el segundo piso de su vivienda. Lo saqué de aquí de la biblioteca, en el curso de verano, y lo llevé con mi tía, y pues él dice que estaba dormida mi tía ahí en su casa, y que por eso se salió y se fue a su casa él, solo, y pues ahí está que... ¿Lo reportaste desaparecido? ¿Desaparecido? Desaparecido, no, primero lo andábamos buscando entre todos los vecinos, y luego este ya... ya que no lo llamamos, pues ya le hablamos al 911. Y... pero no, tengo unos vecinos muy buena gente. ¿Todos se unieron? Todos se unieron y todo. Ah, qué bueno. Sí. ¿Finalmente dónde estaba el niño? En mi casa, allá arriba dormido, que es su casa de ustedes. Gracias. Estaba en mi casa. Afortunadamente no pasó nada. No, gracias a Dios no pasó nada mayor y lo encontré ahí en mi casa.